¿Cómo se ha trabajado en el mes de agosto y septiembre? Yo había hablado de esto en el mes de agosto, septiembre. En esa vez nosotros teníamos obra social y mi esposo no tenía trabajo. Gracias a Dios en el mes de octubre empezó a trabajar y se nos empezó a hacer cuesta arriba porque Sarita empezó a cambiar todo su metabolismo, todos sus alimentos. Y son alimentos caros, pero realmente la tuvimos que remar un montón. Y bueno, empezamos el sorteo, esa vez se hizo un sorteo, se fueron sumando muchos premios solidarios que la gente nos fue entregando. Y bueno, ahora no tenemos obra social y Sarita si no tiene los insumos que necesita, que son un montonazo, no puede empezar con la dieta. Ella está con la predieta, que es el cambio de alimentos, pero esta dieta cetogénica es carísima y el hospital zonal no tiene los insumos y en las farmacias tampoco, estaba averiguando y hay mucha falta de todos los insumos que Sarita necesita. Más o menos, decime un número como para entender de qué estamos hablando. Un número, por así decirte, cetomix que Sarita necesita, que es un polvito como si fuera una leche, que con eso se hacen masas, se hacen panes, se hacen fideos. Los 500 gramos de cetomix están 9.000 pesos, para decir una cifra así. Después necesita harina de almendras, que la harina de almendras en el mes de septiembre yo había averiguado y estaba 1.800 el kilo de almendras. Así que, de harina de almendras, perdón. Así que, y ahí vamos sumándole todo el resto, que son como 12 medicamentos que Sarin necesita por mes. Necesita su pradín, que también es caro, y no el efervescente. Necesita todo el que sea comprimido, porque Sarin no puede tomar nada que tenga azúcar, porque le sacaron el azúcar directamente hace muchísimo. Entonces eso se va haciendo un costo, un presupuesto muy alto, que mi esposo, gracias a Dios, tiene trabajo, pero su sueldo es un sueldo básico, y tenemos 3 hijos, aparte de Sari. Entonces en el Facebook, todos por Sari, con X, y también hay un WhatsApp, ¿no? Sí, es mi número, es el 154-80-0966, ahí pueden llamarme, pueden... Yo tengo numeritos acá, que vivo en la casa de mis papás, Rolando, 2647, entre Pablo, Manji y Ruta, me dijeron que lo aclare, porque muchos se pierden por la ubicación, y en los puntos de venta tenemos, en la esquina aquí de Rolando y Ruta, tenemos un punto de venta, en el Bazar El Codiciado, en las Ferias Sin Fronteras, tenemos otro punto de venta, en el kiosco Ayayay, el Chango Más, ese es otro, en el kiosco D&D, de 13727, tenemos otro, y acá a la vuelta, en la Pablo Manji, frente a la Escuela 255, la pollería La Ponderosa, ahí también tenemos otro punto de venta. O sea, tenemos en varios lugares, como para que la gente pueda acceder a su numerito, y por ahí no puede acercarse hasta acá.